¿Cómo te atreves a hablarme así después de humillarme en esa forma? ¡Soy tu esposa! ¿Cómo fuiste capaz? ¡Tú no eres nada más que una mujerzuela! ¡Te casaste conmigo solamente para salir de esa vida de miseria! Yo no me casé contigo por interés Me casé contigo porque te amaba Porque aún te amo ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡No estás cobarde, hijo! ¡Maldito cobarde, cobarde, cobarde! ¡Tú no tienes vela en este entierro! ¡Lárgate! ¡O te saco a patada! ¡De aquí no me muevo! ¡No voy a dejar a Diana sola para que la maltrate! ¡Eres honesto, pudo! ¡No eres más que un animado! ¿Vives en esta casa por caridad? ¡Eso y todos! ¡Todos te tenemos lástima porque eres muy, muy poca casa! ¡No, no para nada! ¡A ver si! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!